¡Ay, mi muñeco! El doctor Julio Villegas de Salme, hoy está aquí con nosotros en Arriba Corazones. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Ceci, pues agradecido por la invitación y el espacio que nos das para hablar de este tema tan importante. ¿Qué es la esquizofrenia? Mucha gente pensamos que ya no hay esquizofrenia, pero creo que estamos saturados. A ver, tú platicanos, primeramente, ¿qué entendemos? ¿Qué es la esquizofrenia? Bien, la esquizofrenia es un trastorno mental, es una enfermedad mental grave. Grave porque además es algo que va a estar ahí en la vida de la persona una vez que se presenta. Es persistente, ¿verdad? Y que de detectarse a tiempo la persona va a tener un pronóstico favorable. Si de inmediato nos damos cuenta, se le atiende a la persona, se le da el medicamento, porque en estos casos siempre se va a necesitar medicamento, entonces tiene un pronóstico muy favorable en el sentido de que va a poder hacer su vida casi como la de cualquiera. Pero la esquizofrenia es hereditaria, se atiende a ser hereditaria la esquizofrenia o porque se presenta por alguna ingesta de medicamentos. Muchas personas dicen, no, es que fui a tal parte, me dieron una bebida y de ahí se me desarrolló la esquizofrenia. O pasó tal cosa y empecé con la esquizofrenia, ¿cierto o falso? Fíjate, Ceci, que se relaciona con el consumo de sustancias, pero también hay un factor genético, hay un factor orgánico determinante en este tipo de situaciones y hay una serie de indicadores muy importantes. La persona a nivel social comienza a aislarse, comienza a alterar sus hábitos de aseo, su expresividad tiende a ser muy limitada, a veces comienzan a hablar de forma extraña y hay un debut que generalmente se asocia a que consumieron alguna sustancia, a que tuvieron una experiencia mística muy intensa, que fueron a consumir algo a la primavera o algún otro sitio y comienzan a escuchar cosas que no existen. Los delirios también se pueden presentar en donde tienen creencias de que son controlados por personas de otro planeta, bueno, si se le puede llamar personas, ¿verdad? O extraterrestres, vamos a dejarlo así. Monstruos. Escuchan cosas que no existen, ven cosas que no existen en algunas ocasiones, tienen pensamientos que no comparten con la mayoría de las personas, comienzan a hablar raro, inventar palabras, los famosos neologismos, alteran su aseo, alteran su alimentación, tienen serios problemas para dormir, entonces la familia si no sabe cómo reaccionar regularmente se asusta y espera que se solucione solito y no es así. En ocasiones tienen crisis, luego mejoran un poco para volver a presentarlas y pueden quedarse así durante años, de forma que si desde el primer llamamos nosotros brote psicótico, porque ya cuando escuchamos cosas, voces principalmente que no existen, vemos cosas que no existen, ya estamos hablando de un brote psicótico, si se les atiende muy a tiempo, entonces el pronóstico es muy favorable, aunque la enfermedad tal cual la esquizofrenia es incurable, se puede manejar, se puede controlar, la persona puede continuar con sus estudios, porque casi siempre ocurre alrededor del bachillerato cuando debutan, de tener una vida académica, social, común, generan este tipo de problemas, también pueden continuar con su trabajo cuando reciben los fármacos y la psicoterapia adecuada, además de los programas de inclusión social o de rehabilitación social y hacer una familia. Entonces pueden hacer su vida normal. Cuando reciben el tratamiento. Pero bien tratados. Exactamente. Un medicamento muy bien llevado, con sus responsabilidades, sus horarios, todo, todo, todo. Sí, y hay una noticia muy importante, porque hay fármacos que a veces es inyectado, es una inyección al mes. Ah, qué padre. Y la persona comienza a reconocer si va a tener alguna crisis, entonces le dice a la familia, oigan, ¿saben qué? Ya me siento muy extraño, ya mis emociones no corresponden, o sea, me contaron algo triste y me solté con una carcajada, empecé a escuchar sonidos también que me llaman la atención, que me asustan, quiero mi medicamento. O sea, hay una conciencia de enfermedad y la persona puede hablar con la familia, con sus compañeros de trabajo, con sus jefas, con sus jefes, y llegar a acuerdos para que tenga un breve descanso y pueda continuar con su vida. O sea, a veces es necesario el internamiento y no hay que tenerle miedo. Hoy en día, pues ya no existen las camisas de fuerza, ya no existe esta contención obligatoria, la persona lo hace por su voluntad, el medicamento es muy favorable y puede salir adelante y hacer su vida. Bueno, aquí pregunta Patricia Mariscal, hola doctor, ¿cuál es el tratamiento a seguir una vez detectada la esquizofrenia? Usted lo comenta ya, o sea, puede ser en inyección. Fármacos, psicoterapia, psicoeducación para la familia, esto es fundamental porque hay una serie de crisis que se van a presentar en el debut, en el primer brote psicótico, no sabe qué hacer la familia, después si no lo atienden en las recaídas, pero también cuando les dan el diagnóstico, diagnóstico, saben que una palabra tan fuerte como la esquizofrenia, se asustan. Te asustas. Y luego en el apego al tratamiento, a veces a la persona le cuesta trabajo, entonces es el medicamento, la psicoterapia individual, a veces la de familia, la de pareja, la psicoeducación, que todos se enteren y en conjunto se puede trabajar inclusive con rehabilitación psicosocial para que vuelvan a desarrollar habilidades sociales, a veces parece que no, pero se les olvida hasta saludar, recordar cómo se relacionan al llegar a un trabajo, mantener un estado de aseo cordial, adecuado a su desempeño, y pueden continuar con su vida. O sea, aquí es bien importante entonces ya no tenerle miedo a la esquizofrenia, es tratable, se puede controlar, puedes llevar tu vida normal, nada más tomar conciencia y adaptarnos, la familia a la persona, al familiar que tiene la esquizofrenia, poderlo ayudar, poder seguir adelante, y no nomás él llevar a cabo sus pláticas y sus tratamientos, sino que también la familia se una para saber cómo se está llevando a cabo este tipo de tratamiento y su familiar salga adelante. Es correcto. Nosotros le decimos esquizofrenia y eso nos viene a la mente hospital psiquiátrico, que lo tienes que hospitalizar y se tiene que quedar encerrado. Y persona peligrosa. Persona muy peligrosa. Que es uno de los principales mitos, y no necesariamente es así, si la persona tiene el desafortunado brote psicótico y empieza a escuchar cosas que no existen, se lo dice a la familia, ya sea que haya consumido o no algo, lo llevan, lo desintoxican, lo atienden, y a lo mejor en su casa va continuando con el tratamiento. Cuando se le dice entonces, la persona anticipa estas crisis, comienza a mencionarlas, y recibe el tratamiento. Es importantísimo aclarar que no son personas peligrosas. Hay muchos más altercados en la vía pública por personas que aparentemente no tienen una enfermedad mental, que alguien con esquizofrenia. Si ustedes ven, entonces los problemas no vienen necesariamente por ahí. La persona logra conciencia de enfermedad, logra atenderse y salir adelante con su vida como la de cualquier otro. Perfecto. Esto es muy importante. Ahora, si yo tengo en casa un familiar con esquizofrenia, o que siento que tiene esquizofrenia, ¿qué recomendaciones nos das? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿Quiénes nos pueden atender? En ocasiones hay bajos recursos económicos y dicen, es que el atenderlo no tengo para los medicamentos, no tengo para pagar, en fin, ¿hay algo? Sí, por supuesto. El primer contacto puede ser la línea de atención en crisis, el 075, para que platiquen sobre su situación, y entonces los orienten hacia el área de atención en salud mental más cercana. OPD, Servicios de Salud Jalisco, cuenta con hospitales en lo que conocemos como el Zapote, el nombre del lugar elegido, el Zapote, en donde hay un hospital, pero también en la colonia Soquipan, está el de estancia breve, y hay muchos otros, a veces la persona es derechohabiente de IMSS, ISTE, y cuenta con el servicio subrogado, para en dado caso que sea necesario el internamiento, no les cueste un peso. También están los hospitales civiles de Guadalajara, y otras instancias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya sea que se relacione con el consumo de alguna sustancia o no, buscar la atención con el médico familiar de inmediato, para que reciba un primer tratamiento. Entonces, ya conforme responda, se va a establecer el diagnóstico, y la persona va a tener, y va a desarrollar esta conciencia de enfermedad, la familia, cuáles son los pasos a seguir como cuidadores, y a continuar con la vida. Perfecto, Julio, si hay alguna duda, el público quiere platicar contigo, Julio, ¿a dónde se tienen que dirigir contigo? Bueno, nos pueden buscar a través de las redes sociales, del Instituto Jalicencia de Salud Mental, en Facebook, arroba Instituto Salme, también pueden buscar, en las redes de Julio Villegas, y ahí está la línea de atención en crisis, 075, es un servicio gratuito, de Salme, siempre va a haber un experto, en salud mental, las 24 horas del día, todos los días del año, para atender situaciones de crisis, pero también para prevenirlas, reconocer que hay un integrante de la familia, con esta enfermedad, y aunque esté medicado, de repente, deja de tomar el medicamento, ¿qué hacemos? ¿cómo le hablamos? ¿cómo le ayudamos? a que recupere esta intención, de tomárselo, también para eso pueden comunicarse, 075. ¿Algo más que desees agregar, Julio? Bueno, recordar que sin salud mental, no hay salud, y que la persona es mucho más, que sus síntomas, de forma que si alguien presenta, los síntomas de la esquizofrenia, pues es un ser humano, que merece, todos los derechos, como los de cualquier otro, Exactamente, gracias Julio, Muchísimas gracias por la invitación, hay que atenderse, para todo hay solución, Claro que sí, Gracias, que estés muy bien Julio.